Mi nombre es Eneida Ayala, por avisarle a mi familia en Barranquilla y en el Magdalena que estamos bien. Perdimos todo, pero estamos bien. Mi nombre es Cynthia James, le hablo a mis familiares que están en Bogotá, en Barranquilla, que estamos bien, y San Andrés especialmente, que somos de San Andrés. La mayoría de mis familiares están en Andrés, perdimos todo por completo, pero gracias a Dios estamos bien, los niños también estamos bien, y espero que ellos también estén bien. No se preocupen, gracias a Dios estamos con bien de salud, aunque perdimos todo, pero estamos bien, gracias a Dios. Mi nombre es Guillermo Ladeu, en Coveña. Un saludo a mi madre y a mis hermanos y a todos allá. Bueno, no morí de vaina porque, bueno, me salvé, porque tuve suerte, pero la vaina estuvo muy cruel aquí, y todo se fue, todo se fue. Quiero que no se preocupen por mí porque estamos vivos, estamos vivos. Bueno, Dios les bendiga a mi familia acá en Providencia. Estamos bien, gracias a Dios. Solo pérdida en material. Estamos bien. Dios les bendiga. Saludos a mi familia, familia Curiel, en La Guajira, Valledupar, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que estamos bien. Estamos bien todos los policías. Muchas gracias. Gracias.